¡No! ¿Quién se cagó? ¡Tiene un desorante, hijo de puta! ¡Caroso Narizuelta y sus amigos! Sus amigos, de verdad, caroso Narizuelta y sus amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Eh! Y cuando se hace grande es realmente sorprendente ¡Uy, qué lindo! ¡Gente de la izquierda herida vino a verme! ¡Qué bueno! Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 123 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crecen fantasías ¡Uh, uh, uh! Vamos a la sección de fotos de Beto Pompeya ¡Qué bueno, chicos! Los amiguitos de Beto Pompeya ¡Ja, ja, ja! Pero miren que tenemos acá Al amigo de Black Panther ¡Je, je, qué grande! ¡Uy, ese Pipo puede llegar a ser el rival de Cajitas Felices! ¡Hmmm! ¿Qué servirá una? ¡Uy, qué buena dupla! ¡Sí! Bubi Reggaeton junto al Gran Mosca ¡Saludos, amigos! ¡Miren! Señor y señora Perca Violeta ¡Qué bueno! ¡Ese es Julio César! ¿Y el otro gordito? ¡Mmm! ¡Qué linda! ¡Nuestra gran amiga Silvina Petty! ¡Ídola! ¡Qué bueno! ¡Un beso! ¡Canel Cartier! ¡Mmm! ¡Saludos, Pablo! Los Tortuguitos de Rosario Romina Mena y su media naranja ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡El Grillearse! ¡Y el Rudo! ¡Éxitos! ¡Mmm! ¡Un peloto victorero! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya estamos en Navidad! ¡Debo machucar Papá Noel! ¡Nie! ¡Mmm! ¡Nie! ¡Tropa, Agropa y Fahri! ¡Aguante curto파, carajo! La mini Diosita de la Luz ¡Qué grande! ¡Che, sí! Te mando un beso ¡Ay, ay, ay! ¡Mono! ¡Me dan miedo con hacer cuchillo! ¿A quién te vas a dar tan loco? Y si querés estar en esta hermosa galería de imágenes, no dudes en mandar tu foto a ¡Dale, loco! ¡No te lo pierdas!